En Veracruz velan cuerpos del alcalde de Ixtahualán de Madero, su esposa y tres colaboradores fueron asesinados el viernes pasado. Los hijos de esta pareja exigieron justicia y el secretario del ayuntamiento, Erasto Ramírez, calificó como ilógica la versión que dieron las autoridades en la que aseguraron que fueron asesinados por una banda de robaláminas. La pérdida de mis hermanos me duele de corazón a toda mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mis abuelos, tíos. A estas alturas pues siempre se van a manejar diferentes versiones, ¿no? Pero yo sí le pido a mi gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares, que vaya hasta el fondo y que realmente se dé el castigo que se merecen estos asesinos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión.